El opositor Alejandro Valle dio a conocer que lamenta y se solidariza con los dueños y periodistas de Canal 12 ante el embargo y afirma que dicho medio ha defendido la democracia en el país. Nosotros lamentamos y nos solidarizamos con el Canal 12 y sus trabajadores, que han defendido la democracia en Nicaragua y como consecuencia a su lucha democrática, el gobierno para neutralizarlo le desea quitar el canal, embargándolo por una cuenta de impuestos de muchos millones de Córdoba. Quieren quitar el canal. Don Mariano, yo siento que en verdad no le van a quitar el canal y estas decisiones que ha tomado el presidente Daniel Ortega más bien le afectan a él y mucho y a su esposa Rosario. Nosotros nos solidarizamos por esta razón como cristianos que somos, amamos, somos amantes de la justicia, nos solidarizamos con el hermano Mariano Valle y esperamos que este problema de Nicaragua lo resolvamos pronto. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.